Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Siege Hoy os voy a enseñar los mejores accesorios para Buck y para Frost, los agentes canadienses Con Buck tenemos este armamento, del cual vamos a tener en este fusil estos accesorios equipados En el semiautomático tendríamos estos de aquí Y de secundaria tenemos esta configuración En la pistola tendríamos freno de boca y láser Y en la gonne no podemos ponerle mucho más Así que ponedle algún camuflaje chulo Y de últimas pondríamos las granadas para cegar a cualquier enemigo Con Frost tendríamos 4 armas, de las cuales la escopeta va con esta configuración de aquí Para este picador de carne, las 9mm, pondríamos el cañón ampliado y la poñadura en ángulo Y de secundaria tenemos la pistola, que es lo más sencillo del mundo Y la escopeta, que va sin láser Y de última tenemos tanto escudo como cámara antibalas Yo personalmente prefiero los escudos por si... No lo sé, igual pongo alguna trampilla detrás y el enemigo salta al comérsela Mi gente, sin mucho más que decir, like arriba Por supuesto, si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Adiós